En Pereira se graduaron desmovilizados de bachillerato y también en proyectos productivos. El logro hace parte de la reinserción a la vida civil de los excombatientes por medio del proceso de paz. Juliana Cano tiene 23 años, fue reclutada a los 12 años por las FARC y entró al proceso de paz hace 6 años. Así, tuvo la oportunidad de hacer sus estudios de bachillerato y hoy se pudo graduar. Entonces yo dije, no, aquí es y voy a hacer mi vida, voy a salir adelante, voy a luchar por mis sueños y ya dejar la guerra a un lado y continuar con mi vida. Con ella son 54 desmovilizados que comenzaron una nueva vida como bachilleros y empresarios en proyectos productivos. Hemos logrado que en un poco más de dos años que iba el proceso de recuperación de la cafetera, hoy ya 17 personas puedan decir que son bachilleros. Pero algunos de los desmovilizados aseguran que se sienten solos, sin acompañamiento psicológico ni ayuda médica. Además aseguran que de su propio bolsillo han tenido que sacar dinero para comprar medicina para ellos y para su familia. Nos están incumpliendo, ¿me entiendes? Nos están incumpliendo en la forma del transporte para los niños, el transporte escolar, lo que es medicina, no tenemos una salud. Obviamente la oferta es muy pobre, es decir, es un tema, es un cuello de botella que hemos logrado a través de la agencia tratar de canalizar, pero obviamente el tema de salud en el país es muy complicado y eso no deja al lado a los excombatientes. Es un tema que hay que seguir abordando. Se espera atender de manera directa, sin intermediación, en el tema de salud y poder generar más acompañamiento psicológico, pues según las estadísticas, solo el 7% no puede superar las consecuencias que deja la guerra.